¿Sabías que? ¿Qué? Una vez concluida la fase preliminar de recepción y verificación del apoyo ciudadano que recolectaron las personas que aspiran a candidaturas independientes en el proceso electoral federal 2017-2018, el INE recibió por parte de las y los aspirantes un total de 9.048.391 firmas. Se trata de 7.2 millones de apoyos a candidaturas a la presidencia, 1.1 millones al Senado y más de 815.000 a la Cámara de Diputados. Durante poco más de cuatro meses, la aplicación móvil Apoyo Ciudadano permitió que las y los aspirantes recolectaran los respaldos. Cabe destacar que en los casos en los que se presentaron imposibilidades técnicas o condiciones especiales, los aspirantes pudieron recabar las firmas en papel. Gracias por ver el video.